Amor Como quiero estar cerca de ti Jamás olvidarme de tu corazón Y volver a amarte así Saber que nunca volverás a mí Sin ti no podré vivir lejos de ti Jamás olvidarme de tu corazón Y volver a amarte así Porque todo lo que yo tengo Lo he guardado para ti Quiero prenderte a mi lado Y hacerte muy feliz Porque todo lo que yo tengo Lo he guardado para ti Quiero tenerte a mi lado Y hacerte muy feliz Saber que nunca volverás a mí Sin ti no podré vivir lejos de ti Y jamás olvidarme de tu corazón Y volver a amarte así Porque todo lo que yo tengo Lo he guardado para ti Quiero tenerte a mi lado Y hacerte muy feliz Y hacerte muy feliz Y hacerte muy feliz Más dispusión de tu corazón